Bueno, Diver Clubers, ya sabéis que mañana hay pasado y al otro es fiesta, tenemos tres días de fiesta, los papis no, los papis el viernes tienen que trabajar. Pero tengo un invitado muy especial por aquí que no suele estar los jueves, pero hoy nos acompaña. Hola Enzo, buenos días. Hola. Qué bien, en martes tenerte por aquí, hablarnos de algún animal molón. ¿De qué animal nos vas a hablar hoy? Cuéntame. Todos conocéis al canguro, ¿no? Pero hoy no os voy a hablar del canguro que todos conocemos, sino del canguro arborícola. ¿Canguro arborícola? No lo puedo ni decir. Arborícola. Ya sabía yo que ha venido Enzo dando saltos y era en homenaje al canguro arborícola, que no lo puedo ni decir. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es? Se encuentra en los lluviosos bosques de Nueva Guinea. Este canguro es muy compacto y tiene unas patas traseras con garras muy fuertes. Su cola es muy larga. Le sirve para trepar y saltar por las ramas. Su pelaje pardo o rojizo tiene dos líneas claras que le recorren la espalda. Pesan entre 7 y 15 kilos. No pesan mucho entonces, Enzo. ¿Tú pesas más? No son canguros especialmente grandes. Es herbívoro. Sus hojas favoritas son las de la planta findersia, pero también le gustan otras plantas, frutos, cereales y savia. ¿Qué comilones son los canguritos estos, chiquitines? Mira que se parecen a los niños que comen cereales. Ah, pues sí, es verdad, un poquito. Llevas razón. Son muy torpes en el suelo. Cuando nacen, repan por el pelaje de su madre hasta el marsupio, que es la bolsa. Dentro del marsupio se alimenta del pezón de su madre hasta que se desarrolla completamente. Como todos los mamíferos. Los mamíferos tienen que tomar leche del pezóncito de la mamá. Esto es así. Y es muy bonito. Os recomiendo a que busquéis una imagen. Que he visto una imagen que sale una mamá con su hijo. Oh, qué bonito, qué tierno. Pues no tenía ni idea de que existían estos canguritos que pesan tan pocos kilos y que son tan chiquitines. Sí. Me ha encantado. Pues nada, que tengas un puente maravilloso. La semana que viene vas a venir con las pilas cargadas, seguro. Adiós, chicos.